... ... ... Y evidentemente sabes que su recorrido en el fútbol va a ser hasta los 19 años, hasta los 25, pero en un fútbol que no es el profesional. ¿Qué ocurre? que esa pelota que yo le pedí a Alfonso yo quería empezar por aquí porque evidentemente yo no sé en qué tipo de fútbol estáis metidos en qué tipo de fútbol estáis metidos pero igual que yo en un momento determinado cuando empezaba empiezo desde, como decimos, desde el barro por esto no estoy diciendo de que en situaciones determinadas no puedan hacer un despeje, lo tienen que hacer, tienen que elegir quién es pero si hacen continuamente despeje ahora no a ti, tú ya tomaste la siguiente decisión y hacéis el control para lo tenías que hacer si la pelota a nivel técnico supone un problema para el chaval y si encima tiene una telilla aquí y nosotros empeñados en el segundo cajón, en enseñarles lo cognitivo que den respuestas, ¿respuestas de qué? en algo mecanizado ¿y cuánto duraba lo mecanizado? la primera jugada del partido y luego de manera suelta pero de manera suelta y entre lo suelto aparece la puta realidad del juego lo imprevisible hostia Javi que yo jugaba de medio centro y luego de extrema bueno, de medio centro, bien pero eras un medio centro de estos facilones era bueno pero eras facilón de control, paso, no la pierdo bien colocadín o eras de tirar una vaina rara y tal no eras de tirar una vaina rara una vaina en Venezuela es que yo vengo de Venezuela he estado cuatro años para allá me tocó la lotería cuando fui para allá me tocó la lotería porque allí le di más fuerza a esas respuestas que encuentra uno después de hacerse preguntas muchas más y lo vi porque allí podía entrenar a los niños como en la calle cuando yo era niño entonces le sabía media hora por la mañana antes de ir al colegio media hora después de ir al colegio y dos horas con su tiempo niños que no querían ni el Caracas ni el Atlético de Venezuela ni nadie están jugando todos en primera y se doy uno de ellos acaba de fichar por la ETH de Madrid ¿Habéis entendido la vaina de los tres cajones? ¿Habéis entendido la vaina del microciclo? ¿Ahora qué ocurre? Vamos a diferentes etapas para terminaros ya con esta vaina evidentemente luego hay que hacer énfasis según en qué etapa iniciación para nosotros en los niños el cajón más importante es el primero de la técnica ese es el más importante ¿qué quiere decir esto? que no trabajo el cerebro si no trabajo pero el entrenador en iniciación está trabajando el cerebro pero focaliza en las acciones técnicas ¿me estoy explicando?